El disto de los Durán ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me regala? ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello si en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está la razón? ¿Dónde está mi potencia que no da pa' tenerte? Si tan solo con verte tengo de ser fuerte te digo verdad ¿Dónde está mi presencia tan sencilla tu vida? Tan sencilla el amor ¿De qué sirve mi fuerza? Si ella está resentida Y así pierde esa razón Va a llegar una ilusión Me consuelo cuando dice Que venga y que cante Aquella canción tan triste Y aquel ballenando viejo Que quiero y que canto El que cante el viejo alejo Que quiero y que canto yo Y ese ballenando viejo Entre más viejo mejor está Como vive tu presencia aquí Como vive tu cariño Oye María Mercedes Y el catismo Mi compadre Luis Carlos ¡Fuera! ¡Fuera! No te olvides de aquello Que tu amor fue tan bello Y los aires borraron Tu amor lo taparon Tus huellas en mi Cuando crezca el cabello Cuando vuelva mi fuerza No creas que por eso Te voy a olvidar Para que tener todo Si se olvida de un modo Si el que no tiene nada Le falta mil fuerzas Pa' verte yo en sí Primera vez que un héroe No lo quiere la historia Por culpa de un querer Quien vive de los triunfos De grandeza y de euforia Sin cariño y placer Y el más fuerte del mundo Que se viste de gloria Yo lo he visto perder Me consuelo cuando dices Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Que quiero y que canto El que canta el viejo al lejos Que quiero y que canto yo Y ese ballenato viejo y ese ballenato viejo Y ese ballenato viejo vive en mí Entre más viejo mejor está Como vive tu presencia en mí Como vive tu cariño ya Me consuelo cuando dice Que venga y que canta Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Que quiero y que canto El que canta el viejo al lejos Que quiero y que canto yo